Mis amores de Belén, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo están? De ahí como siempre, con energía, con motivación, echando pa'lante, pullando ese burro. Bienvenidos a una jornada más. Gracias por estar aquí. Sí, señor, jornada de celebración a la vida, aunque estoy con vos en off detrás de cámaras. Mis amores de Belén, les traigo el calendario correspondiente al mes de enero del 2024. Me disculpan la forma en que se las presento, pero era lo más rápido que podía ser. Bien, un calendario que viene con tres subcalendarios diferentes. Este calendario lo van a realizar durante cinco semanas, por lo cual lo van a finalizar el día 3 de febrero del 2024, que es sábado. ¿Cómo lo van a combinar? Bueno, vienen tres subcalendarios. Profe, me gustaron los tres. Bueno, las dos siguientes semanas puedes coger dos de esos tres y completa las cinco semanas. Profe, nada más me gustó un calendario. Bueno, puede ser ese calendario durante las cinco semanas. Profe, me gustó el dos, haga el dos. Profe, me gustó nada más el tres. Bueno, haga el tres. Profe, los voy a combinar, combínelo. Todos los tres están súper sabrosos. Recuerden que deben alimentarse de acuerdo a sus objetivos y el cardio deben dosificarlo. Y ya ustedes saben cómo acomodarlo perfectamente los días que trabajan en tren superior, los días que trabajan en tren inferior. Es supremamente fácil. ¿Qué más decirles? Bueno, recuerden que el peso y... es a nivel irresistencia. Hoy me quedé pegada. El peso a nivel irresistencia de cada uno. Todos nos manejamos la misma, la misma... el mismo nivel de resistencia, pero no se estresen por eso. La idea es siempre ir mejorando. Cualquier duda, pregunta, nomás me cuentan y tratamos de responderla lo más pronto posible. ¿Qué más decirles? Bueno, yo creo que eso es todo. Que disfruten el calendario. Aquí en el primer comentario encuentran los links de las rutinas. De verdad que sí se me pasa, porque a veces por rapidez les coloco solamente una semana y las otras no. Bueno, ya saben cómo buscar las rutinas en el canal, colocan en la lupa. Por ejemplo, rutina 1695 de Hipalencia y ahí les va a salir. Es súper fácil. Sin embargo, voy a tratar de tenérselos. Hay los enlaces. Mis amores de Belén, queda presentado hoy detrás de cámara el calendario para enero del 2024. Disfrútenlo y ahí me van contando cómo les va. Ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes. Mis respetos, mi bendición, la bendición de Dios de la vida para mí, para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. Gracias por haberme acompañado a una jornada más. Nos vemos la próxima con el favor y la bendición de Dios. Bye. Besos. Disfruten el calendario. Sabor.